¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aoi, Itsuki. Te estás centrando demasiado en la cronografía. A mi casa de tu canción... ...y tu canto está sufriendo por ello. Más para la velocidad y hacia adelante. ¡Tenemos que tener cuidado cuando te mueves y respiras! ¡Encuentra un timing que te funcione! ¡No! ¡Ah! ¡E, he entendido! ¡Oh! ¡Es un cuento! ¡Itsuki! ¡Es como si estuvieses enfermo! ¡Que te ocurra! ¡Ah, no lo has seguido! ¡No lo has seguido! ¿Por qué? ¿Tiene una de las actuaciones del musical Fest? ¿No tiene que ser un nuevo trabajo en la música? De manera que el mundo se va a reemplazar. ¿No lo sé? Ah, es verdad. Pero... No hay nada más que esperaba. ¡Pueden seguir adelante! Pero no sé cuándo tendrá otra oportunidad como esta, de modo que pensé que debería darlo todo. De modo que todo el mundo vino a ayudarme a poner a Itsuki a juego. Eli... Yashiro... ¿Tienes que ir a cambiar de entrenadores? ¡Hora de cambiar de entrenadores! ¡Hola, hola! ¡Oh, claro! ¿Puedes descansar un poco, Itsuki? Un poco. Quiero seguirme. Estoy muy feliz, Itsuki. ¡No te has hecho! ¡Itsuki! ¡¿No te has hecho! ¡Subasa, no te has hecho! ¡Ah, digo que no me has tocado, Asuna! ¡Oh! ¡Ya es casi la hora! ¡Tienes que ir al escenario! ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah! 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 ¡A la wszystkim! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡¿Tikki?! ¿Estas bien? ¿Estas bien? Sí... ¿Estas bien? ¡Ya estoy bien! ¡Pero lo he encontrado! ¡¡Pero he encontrado la forma de luchar contra el dragón de las sombras! ¿Tikki?! ¿Y cuál es? ¿Estás bien? El dragón divino... ¿El dragón divino? ¿El dragón divino? Así es, Mamori. Voy a volver al poder de la luz. El dragón divino es el poder del dragón divino. El dragón divino es el poder del dragón divino. Pero si queremos llamar al dragón divino, tenemos que hacer la ópera de la luz. ¿El dragón divino? ¿El dragón divino? Lo que significa. Es una historia, y los rolores solo pueden ser hechos por aquellos que tienen el poder de salvar el mundo. Como si, una historia de los héroes que se alzaron en nuestro mundo contra el dragón de las sombras, su batalla escrita como obra de teatro, y para que los relaciones de la historia de la batalla, suceden en sus士etas. Entonces... Esa es la opción de la opción de los dragones divinos. Esa es la opción de los dragones divinos. El teatro tiene sus raíces en antiguos rituales religiosos. De modo que usarlo como forma de invocación mágica parece plausible. Eh, bueno... No lo sé, pero creo que así es como son las cosas. Esa es la opción de los dragones divinos. ¡Chiki, ¿qué es esta puerta, Tiki? En este interior... ...es una tierra como el mundo en el que vivíamos hace tiempo. En este interior... ...los héroes que lucharon contra el dragón de las sombras hace tiempo. Su poder descansa aquí. ¿Su poder? Sí. Si puedes heredar su poder, entonces debemos poder completar la ópera de la luz. Pero, para probar si eres digno de recibir tal poder, tienes que superar tres pruebas. Si es necesario que ganas todas las tres pruebas... ¿Que es algo que no harás en el mundo? Piero que no hay nada más. La verdad es que es unakliftación de la que es el que no hay. ¿Que es? Si, pero la verdad es que no hay lugar a las calles. Así es. Ya es? ¿Que es lo que es? Si, si. Me pensas que va a salir a la urbana. ¿Que puede ser que las dos... ¡Mustradores! ¿Que? ¡Sin. ¿Qué ocurre, Maiko? Estoy ocupado intentando salvar el mundo. He escuchado la situación. ¿Quién iba a imaginarse que habría una puerta de las pruebas en el mismo Bloom Palace? Buena suerte de las pruebas. No tendréis que preocuparse por el trabajo. Ya he hecho todos los reparativos. ¡Fairon! ¡Fairon! Huh. ¡Fairon! 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 Huh... ¡Estoy de eso! ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Este mundo ilusorio está creado por los recuerdos que Tiki dejó en el mundo que dejó atrás. ¿Qué es eso? Un mundo que tiene el mismo aspecto que el nuestro. Es un tipo de deshidratura. A pesar de que esto sea nuestra tierra natal, nuestros recuerdos perdidos hacen que seamos desconocidos. Todos debéis sentiros tan extraños sobre todo esto. ¿Vale? Vamos. Sí. Hemos de detener a Garnet y salvar el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ya se puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cos el ayudo! ¡Espada por un balón! ¡No! ¡Espada por un balón! ¡Dené mi poder! ¡Espada por un balón! ¡Espada por un balón! ¡Vamos! ¡Tengo mucho tiempo! ¡Estoy bien! ¡Se ha llegado! ¡No eres un enlace como un mori! ¡¡¡¡ ¡Esta es tu pecado!" ¡Para que comence tu pecado, eventualmente! ¡¡¡¡Investible!! ¡¡¡Investible!! ¡¡¡Porque! ¡¡¡Nado, ¡insparto!! ¡¡Nado, Kishiro!! ¡¡¡¡La oportunidad! ¡Que realise, que nos vendió! ¡¡¡¡¡Kishiro!! ¡¡¡Gracias!! ¡¡¡¡Y si no es importantísimo!! ¡¡¡¡Investible!! ¡¡¡¡¡Investible!! ¡¡¡Para que basta, con un tour! ¡¡¡¡Onion, que si es! ¡¡¡Investible!! ¿Por qué? Bueno, eso ha sido un buen turno. Ahora, por favor, Mamori, no mueras. ¡Lemon Flutter! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Taco,! ¡Ai, GPS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡LeDeber me empecé! ¡ piel para el carnaval! ¡Vamos! ¡HHH! ¡Y ¡Aquí está! ¡Eso ha sido enorme! ¡Eso es enorme! ¡Eso es algo que hace la primera vez que ve! ¡No me has olvidado! ¡De acuerdo! ¡¿Está bien?! ¡¡Oh! ¡Es un espalde! ¡Es un espalde! ¡Es una vez que ve! ¡Eso es malo! ¡Está bien! ¡Muchas! ¡Más heart! ¡Pues no te pierdas! ¡Este es pegue! No estás para ver nada. ¡Lo has terminado! ¡Hum, humm! Estaremos con las amritas para curar a Tsubasa. No tenemos ganas. ¡No! ¡Que haces, Amore! ¡Parez de Jurgen! ¡Pues irlo a esta vuelta! ¡Pero despierta! ¡Solidio! ¡Que es lo mismo! ¡No te perdiste el dolor! ¡Sí, eres límite! ¡No te despieras! ¡Gordo vosotros! ¡Solidio! ¡Ya te vuelves! ¡No te pierdas, Llan! Tienes un dolor! ¡Solidio! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos entrada! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que, Diógeno! ¡Así que, Diógeno! ¡No hemos llegado a ver! ¡No hemos llegado! ¡Vamos a ver! ¡No hemos llegado! ¡Estoy inmediato! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos dejamos! ¡Suscríbete al canal! ¿por qué se consume dos barras? tenía que usar uno que gustase sólo una barra. Pero bueno, no importa! Me gusta el chip. Ahora es nuestro propio borde. Si, esto es lo que queda. Vale. Que esto es? Eten es donde se está el Gustaf. Una performance... ¡¿Qué tal? ¡Me dijeron! ¡Me dijeron! ¡Me dijeron! ¡Me dijeron! ¡Pierce! ¡Pierce! Pues, después de tina es fin! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ci dices que lo voy a hacer! ¡Pierce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la verdad! ¡Pierce! ¡Soy el rey, el rey! ¡No lo sirva! ¡Puedes abandonarte! ¡La estamos salvando, Master! ¡Cualquier persona te déjame eh! ¡Puedo hacer esto! ¡Se acuerdan! ¡Ya está, ya está! ¡Dejate bajo acá! ¡Está bien! ¡Voy a ir! ¡Puedes abandonarte, frenar! ¡Voy a ir! ¡Muchas gracias! ¡Ésta dni viene la rueda,blecham! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Escuchemos! ¡Aquí vamos! ¡Habamos! ¡Yachiro! ¡Vamos! 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 ¡Estoy un敵! ¡Aquí cuidado! ¡Tengo una llave! ¡Usemosla! ¡Souma! ¡Eso es! ¡Especialmente valioso! ¡Souma! ¡Es para emergencias tener objetos curativos siempre va bien! ¡Claro! ¡Souma! ¡Es para una emergencia muy, muy de emergencia! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Lucha contra mí! ¡No quiero luchar contra más enemigos de Nivel 56! ¡Oh! ¡Oh, White Wings! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡Anda es! ¡Me lo puedo! ¡Vamos! ¡No me lo puedo! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Pero que me lo puedo! ¡Suscríbete al principio! ¡No! ¡Es aquí! ¡No me lo puedo! ¡Oh, no! ¡Pero que me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Abroso! ¡Abroso! ¡Libertura, ¡clara ala! ¡Esta! ¡Vuelve! ¡Libertura, ¡ah! ¡No pero la enemiga en la forma! ¡Algo mal! ¡Eri! ¡Way! ¡Lo seguí! ¡Abroso! ¡Claro! ¡Kulum! ¡Que de tu fuerza a mi! ¡Vale! ¡Que de fútbol! ¡Lo heredamos! ¡Muy bien, por favor! ¡¡Va a mí, Atator! ¡Como voy a matar! ¡Vamos, Riki-kun! ¡Vamos, Riki-kun, Riki-kun! ¡Todo bien! ¡Vamos, Riki-kun! ¡Y soloprofite tu sueño! ¡¡Vamos, Atator! ¡¡¡Ata que matas a Dragones de Aria!! ¡Aquí! ¡¡¡Vamos, Atator! ¡¡¡Hijos, Atator!! ¡Pero no pido,Ether!! ¡Ether,Pero no pido,Ether. ¡Pero con esto! ¡Aquí es lo que es lo que es mi pecado! ¡Aquí es tu sitio! ¡Pero con esto! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Despasadame con tu silencio! ¡Uy! ¡Despasadame! ¡Gracias! ¡No te lo he hecho! 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 ¿¡¡Maiiko!? ¡¡¡Aquí tu voz, y que te saca! ¡¡Suscríbete! ¡Está roto con los pies! ¡Pero no, no! ¡Una vez. ¡Hadiós! ¡Pero! ¡Nos vemos! ¡Habamos! ¡Está bien! ¡Presenta! ¡Esto es tan malo! ¡¡¡Psicletime y que noộn! ¡Cualquier! ¡Hоть la meta! ¿Para qué? ¡Suscríbete! ¿Te pasa? ¡Oh, una vez tan fuerte! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Oye?! ¡Ivo bien! ¡Sí, Dño! ¡Hasta! ¡No! ¡No he de afectado, pero! ¡No! ¡Quieres el desastre! ¡O туда! ¡Seguere! ¡Si! ¡Si! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! No voy a leer todo eso. 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 ¡El enemigo se ha caído! ¡Está escondido! ¡Ou, ou! ¡Hah! ¡Es el lugar ahora! Es el primer hijo de Mirko. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el lugar ahora! ¡Vamos a ir al camino! ¡Vamos a ir al camino! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Has hecho! ¡Suscríbete! ¡No me tanques! ¡Has hecho! ¡Es un gran esfuerzo! No hay que ver el primero. ¿Y no nos preocupes? ¡No te aconsejamos! ¡No te aconsejamos! ¡Vamos aquí! ¿No está intentando? ¡Esta fue! ¡Barclada! ¡Esta! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡Lo lo toco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Júper bien! ¡Lo toco lo que nos muestra! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo and store grande! Seguindo, ¿no sabría? Todavía no te vas, pero jamás elegirá. Qué te vas, ¿no? ¿Que te vas, Tivak? No te vas. ¿Quieres que? Tienzo, 왁. ¡Nos semillas! ¡Nos diventa, no te vas! ¿Estás confiado? ¡Nos isできéndose, Tivak! Es tan chico, ¿sabes, y vas? ¡No te vas! ¡Nos está! No, eso es todo, ¡no te vas! En el tiempo, ¿le las seis? ¡En el tiempo! ¡Repe유 Keran Obrigado! ¡Nosotros! Es mejor... ¡Susukelessness! ¡Gracias.... Nena... Questo roja el force williamme conversar... Y cambiarme las armas y dejarlo ya por hoy. Ya ha llegado el midpoint, de hecho. Acabo de verlo. Bueno, midpoint. Pero aquí habrá la primera prueba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Tiki. La historia de nuestro mundo, por lo que parece ser. El mago que nació... Que hizo nacer malicia contra el mundo. Una vez había un hombre que deseaba ser un poderoso hechicero. Quiso ser un maestro sabio y pasó... Ah no, buscó un sabio maestro y soportó un durísimo estudio como su pupilo. Sin embargo, cuando su mentor eligió a otro discípulo como heredero de su poder, la envidia del hombre le llevó a la oscuridad. El nombre de ese hechicero era Garneth. ¿Qué? ¿Garneth?, ¿verdad GearNeth? ¿No tiene acuerdo? Es un hómito un ¡hastón maldito! Es una sed mea queいました! Si bien, lo digo. LoZo tiene que llevar el camino a la oscuridad compartida. No, no. ¿De acuerdo con mi, Carnapp? ¡No creo que nada! ¡Sí! ¡Pero la hecha de la película! ¡De modo que un hechicero que odia al mundo y una celebridad que se ha vuelto más jara! ¡No puedo esperar! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y un buen héroe de Hollywood siempre castiga al mal? ¿De modo que vosotros debéis ser los que deben ser probados? ¿Qué es esta voz? No lo sé... No lo sé, pero... Siento algo muy fuerte. ¿Puedo probar a los héroes de un pasado distante? Superad esta prueba. Demostraros que sois dignos de ser el receptáculo del héroe. Pasad esa puerta... ¿Cómo imagino que será un miniboss? Intentaré hacerlo hoy. Vamos a cambiar las armas... Y curarnos... ¿Qué quieres, Maiko? La batalla final se acerca, pero antes de que todo explote, aseguraos de estar preparados. Carabia tiene objetos nuevos. ¿Por qué no estéis un vistazo? A ver si podéis mejorar vuestro poder. ¡Fight on! ¿Qué por eso? Hasta que se le den. ¡Fight on! ¡Ide que iba a ver! ¿Que nos tenga el suministro? ¡Fight on! ¡Pachon! ¡Muchos mensajes! ¡Increímos! ¡Pachon!! ¿De no! ¡Tes un buen héroe de Star Wars! ¿Qué? ¡Esto es! ¿Esto es? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Claro! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Esto es! No tenemos estrellas de 6, y todo el mundo pide cosas de 6. Imagino que las armas también me pidieran de 6. ¡Uy, que se tiene! Vale que he terminado con este arma. Gainsleef pide 6 estrellas... Yodin... ¡Giodin no me sirve de nada! Doge Lance tiene algo de valor. ¡No veo una gran rapier por aquí! No, no, nada. No tengo que hacer nada. Vamos a hacer esa primera. O mejor no. Porque si es un boss y es algún personaje de Fire Emblem... Quiero que el título lleve a su nombre. Como he estado haciendo con todos. Con lo que por conveniencia lo dejarán aquí por ahí. Ah, no, antes hemos de ir a Carabia. Aprovechemos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Aprovechemos para hacer todo. Y ya no tendremos que volver a Carabia. O sea, no estoy ultra hiper mega forrado con lo que... O que por favor... O que por lo que estamos viendo... Y ya no vamos a hablar de un gran �voy. Oh, wow! Ho, ho, ho! Medio millón que valen! Medio millón que valen! Amorote de despertar va a aumentar 3 a todos estos. Sigo pensando que el de ataque es el mejor. ¡Aquí está! ¡Seguro! ¡Lancha! ¡Aquí está. ¡Se sonrisa! ¡Es muy bueno! ¡Lo doy! ¡Ahí está! ¡Me vas a perder! ¡¡Siempre que estás bien! ¡Pegasus y Rings! ¡Una de magia, cuatro! ¡Esto es no! ¡Es cara! No hay nada. Las cosas están haciendo si son unas maestras. Las cosas están haciendo las que nos quieran. ¿Cuánto de gracias? Nuestra atención. No estoy dispuesto. Sin duda, un poco. Quiero que lo tejemos. ¿Viste? Esta bien. ¿Viste a alguien realmente? Si yo tenía algún tipo de cosas que me puse, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es lo que lleva equipado antes? ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Suscríbete al canal! Okai...Doma...Konoba...Tótem... Okai...Mato. ¡Hashtag Fire Emblem! ¡Anchor! Aún no hemos llegado al final del juego. Creía que iremos directamente a la mazmorra final, pero parece que hay algo que hacer antes. Y bueno, los desvíos que faltan, pero... Ya los haré. Cuando Yashiro me dé el suyo haré el de Yashiro y acabaré con el de Tiki. ¡Espero que lo estéis disfrutando! Y hasta la próxima.